Lina, dejame sumar a Héctor Rossi que está con nosotros también. ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches. Hola Sebastián, hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Estás escuchando atentamente a Lilia y te quiero hacer una pregunta. Lilia, ¿cómo te va? Me pareció interesante lo que dijiste hace un rato de sentir que explicaste mal ese proyecto de ley de renuncia a la paternidad, lo que generó que estuvieras en el centro de la polémica durante mucho tiempo. Te quiero preguntar si recibiste algún tipo de reto, de reprimenda, de consejo por parte de alguna autoridad de la Libertad de Avanza en este tiempo y si te sirvió a vos eso que pasó para entender la magnitud de tus palabras. No, no, la verdad es que no somos una manada, todos tenemos ideas distintas y la verdad es que reprimenda no y yo sí me doy cuenta de que no lo expliqué bien porque no se entendió. Diana, te hago la última. Diana, ¿cómo te va Héctor Rossi? Te saluda. ¿Cómo tomás que Sergio Massa salga de escena en estos días con el pedido de licencia en medio de una transición? Escuché algo pero pensé que... Pidió licencia, sí, sí, hoy mío. ¿Pidió que no tuite en broma? No, parece que es en serio, ¿no? Sergio Massa está de licencia hasta el 9 de diciembre, o sea que resumiría por un día. Bueno, ha sido un presidente en broma, ha sido un ministro de Economía en broma, evidentemente ahora es un candidato en broma. ¿En serio que se va a la licencia? No, sí, pidió licencia. Bueno, ok, que se tome licencia y ya veremos. Total, para lo que están haciendo. Le querían preguntar, por eso no lo sabía, porque yo no lo sabía. ¿Cómo te va? Soy Héctor. En este análisis que estás haciendo, que me parece súper interesante, ¿crees que hace un ratito hablábamos que la clase política se está reestructurando? Después de esta elección, inevitablemente las alianzas van a cambiar y va a haber un nuevo orden. Pero, en la militancia, ¿sentís que también ustedes impusieron otra forma de militar? Una forma, si se quiere, más orgánica. Totalmente, pero creo Héctor que comparto al 101% con lo que decís, porque esto no hubiese sido, no posible, ni soñable, si no hubiese sido por los miles de argentinos que se acercaron de forma voluntaria porque entendieron que las cosas estaban mal, que había que cambiar y que la manera de cambiar era y era, y lo tengo que recalcar a través del voto. Yo lo que más rescato de la ciudadanía en general, ni siquiera es que hayan ido a votar, es que hayamos encontrado la solución a este problema de una forma pacífica. De voluntarios, entonces en ese sentido hubo... Te repregunto sobre lo que estás diciendo para que no te vayas de ahí. ¿Cuánto calculas vos? ¿Cuánto calculas? No sé si tenés datos o si podés especular en cuanto a tu experiencia que gastó el equipo de masa para su campaña digital y en medios. Bueno, mirá, el informe, por lo menos último, de las generales al balotage fueron 84 millones de pesos, por ejemplo, solo en Facebook. Nosotros, cero, por supuesto. Algo así como... Facebook se puede pagar también, vos podés hacer una promoción o no. Ustedes no pagaban. No, no, 84 millones de pesos en anuncios de Facebook. Yo no sé cuánto gastaban sueldos, cuánto gastaban... Ustedes no hacían anuncios de Facebook, directamente posteaban. Sí, video, y yo que... Orgánicamente, como sé. Pero graba, no cobro, así que doy fe, cero, cero pesos. Claro, hubo enfrente... O sea, te digo, solamente 84 millones en anuncios de Facebook. A ver, uno sin ser especialista podía darse cuenta, uno sin ser especialista podía darse cuenta que Unión por la Patria tenía megaproducciones en los spots y en lo que se realizaba. Bueno, mirá, perdoname que te interrumpo, no sé si viste los carteles en la calle. No hay un cartel de Millet, todo masa presidente... Uno, vos viste uno. No, 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 esto es cierto. De hecho, te voy a decir, en la paso alguno, y capaz que eran de los mismos partidos que se... En ese momento creían, creían que... Sí, sí, sí. Pero hasta Juntos por el Cambio podía decir... Unión por la Patria podía decir, me conviene que Millet esté para sacarle a Juntos y viceversa. Después no. Después, bueno... Lo de Ñaque Gutiérrez. Oíme, Edu, en un ratito volvemos. ¿Podés conseguir a Fátima? Yo sé que vas a poder. Yo sé que estás ahí, que ya la tenés en el radar. Y si podemos volver con Fátima sería un golazo. Ya estamos, viste, en horario de la trasnoche. Vamos a intentarlo. Vos sabés que encima se nos quedó una batería muerta. Y tengo gente que me está haciendo iluminación con celulares. Acá se apela a todas herramientas. ¿Vos sabés dónde estaba Fátima recién? No, dónde estaba. ¿Dónde está ahora? No. ¿Sabés? Piso 21, que es la casa de Millet desde el 22 de octubre. Por eso quedó a vivir acá, en el Hotel Libertador, con Mauricio Macri. Yo lo que no tengo confirmado es que estaba Juliana Aguada en esa reunión. No lo tengo confirmado. Patricia, sí. Hay muchas chances de que en el Zapping que estén haciendo se queden en Canal 26. Decíle a Fátima, que me conoce, de los años de intruso, conocemos a su representante. Tirale mi nombre, quizá en una de esas quiera hablar. Sí, a seguir, entonces. Todo lo que pasa en el minuto a minuto de esta política argentina. Gracias, Sofi. Te mandamos un beso y anda a descansar. Bueno, porque son jornadas largas que nos apasionan también. La realidad para nosotros que nos dedicamos a esto es estar en días históricos, acompañándote, informándote, contándote lo que pasa también en tiempo real, con lo difícil que es. Por eso siempre destaco el trabajo de nuestros compañeros a los que les toca estar en el aire, en el momento en el que se conocen los resultados, en el momento en el que salen a hablar los protagonistas, porque vos estás comunicando y recibiendo la información en tiempo real y tenés que también dar una opinión. Digo, es un trabajo muy difícil que lo hacen espectacularmente bien. Ahora somos nosotros los que nos quedamos con vos hasta las 3 de la mañana en este espacio ya de madrugada de Canal 26. Bueno, y hace falta que te diga nuevamente, estos son los números. Javier Milei, 55,69%, es el nuevo presidente de la República Argentina desde el 10 de diciembre. Sergio Massa con el 44,30% de los votos. Massa fue el primero que habló, obviamente, a reconocer la derrota, contó, entre otras cosas, que había llamado a Milei felicitándolo. Luego, casi una hora y pico después, sale Javier Milei y dio dos discursos, uno dentro del recinto de su búnker y otro para la militancia que estaba afuera. A propósito de la militancia, se los comparto para, si quieren debatirlo más adelante, a vos que nos estás mirando, lo que le decía Iñaki, lo venía pensando cuando estaba llegando al canal. Me parece que estamos viviendo, además del resultado histórico, además de todo lo que tiene que ver con el recambio de las fuerzas políticas, con los nuevos nombres que van a surgir, con las nuevas alianzas y con las rupturas, al margen de lo que pase con la clase política en sí. Me parece que el protagonismo en esta elección lo tuviste vos. Vos que fuiste a votar. Me parece que esta fue la elección de votar con la individualidad, con la familia, con los cercanos, y hubo otra manera de hacer militancia. Me parece que la militancia tradicional quedó demostrado que no funcionó. Porque seguramente, mirá, seguramente no, estoy seguro, pero segurísimo, producto de la gente con la que hablo acá en el canal, en la radio, con la gente con la que todo el tiempo conversó, ¿sabés la cantidad de gente que escuchaba quizá a un militante de Unión por la Patria y recibía la boleta de masa y decía sí, sí, lo voy a votar, lo voy a votar? ¿Y votó a mi ley? Pero no uno, ¿eh? Escuché en este tiempo muchos casos de gente que te confía eso, que te lo cuenta, que quizá ni a su propia familia se lo dijo. Por eso el resultado fue sorprendente para los dos candidatos. Porque realmente se hablaba, hasta ayer cuando empezaba la jornada electoral, la diferencia de la que se hablaba en ambos lugares era mínima. Se hablaba de una elección superrenida, de una diferencia mínima, de no apresurarse, de no hablar. Cuando después de las 6 de la tarde empiezan a llegarle a los dos centros de campaña ya una información más oficial, sobre todo la construcción de las mesas testigo, donde se empieza a ver esta diferencia que es brutal. Realmente, creo que ni el espacio de la libertad avanza esperaba una diferencia de 11%. 11 puntos de diferencia. Digo, obviamente Unión por la Patria tampoco lo esperaba. Y lo que fuimos viendo en el correr de esta jornada que acaba de terminar tuvo mucho que ver con la militancia. Para mí, ¿eh? Esto si quieren ya es una mirada personal. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. A mí no me gusta mezclar. O sea, es mi mirada, si quieren, un análisis. Y lo que hablábamos con Iñaki, creo que tuvo un gran diferencial. Lo orgánico de la viralización de la figura de Millet. Lo orgánico de cómo la gente fue tomando la decisión de a quién votar hasta último minuto. No se olviden que parece que pasó un mes, pero hace 7 días tuvimos el debate. Un debate que si vos hablabas o escuchabas a dirigentes de Unión por la Patria, había sido ganador Massa, lo llevó a pasear a Millet, le manejó el debate. Si escuchabas a gente de la libertad avanza, te decía todo lo contrario. No, no, todo lo contrario. Quedó demostrado que Massa quería manipular con las preguntas a Javier y Javier pudo responder lo que quiso. Lo cierto es que si nos basamos en los resultados, el debate de la semana pasada lo dejó muy bien parado a Millet. Acá tenés el resultado, ¿no? Digo, con el diario del lunes, sí, claro. Y otra reflexión que tampoco es tan elaborada, porque no tiene que ver con ser muy intelectual, sino con hacer cuentas, está clarísimo que algo que nos preguntábamos después de lo que ocurrió en las PASO para ir a la primera de estas jornadas electorales que tuvimos allá por el mes de agosto, ¿se acuerdan cuando conocíamos los resultados de ese Juntos por el Cambio Dividido con un Larreta perdedor frente a Bullrich? ¿Se acuerdan que nos preguntábamos qué iba a pasar con el votante de Bullrich? ¿Dónde iba a ir? Bueno, quedó claro que obviamente, y debe haber apoyado muchísimo, la mirada de tener a la figura del expresidente Macri y a la propia Bullrich cerca de Millet hizo que ese votante fuera linealmente a Millet. Porque incluso supera la sumatoria del 30 más el 24 que sacó Bullrich. Quiere decir que más gente lo votó a Millet. Por eso se expresó el pueblo, esta es la democracia, esto es la democracia. Es decir, a votar, tuvimos una jornada que, más allá de algunos eventos muy puntuales, que ni hace falta que te los menciones, pero que seguro los viste por las redes, de alguna rotura de boleta, de algún hecho nefasto en un cuarto oscuro con alguien que orinó unas boletas. Digo, más allá de eso, fue una jornada en paz. Javier Milei es el nuevo presidente de la República Argentina, presidente electo que tomará funciones el 10 de diciembre y hace un ratito decía esto. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. He estado con su grito final de batalla. ¡Viva la libertad, carajo! decía Javier Milei. En un discurso que fue relativamente, por un tiempo promedio, ni muy corto ni muy largo, donde se lo vio bastante más moderado que las primeras apariciones de Milei. Porque eso también fue cambiando con el correr de los días, sobre todo hasta llegar a esta jornada histórica que acabamos de vivir. Porque lo que no se puede decir es que no tiene legitimidad Milei. Ha sacado un porcentaje altísimo, hay mucha gente que lo apoya. Así que acompañar, acompañar estos cuatro años dentro de la democracia. Porque la democracia, insisto, es esto. Azul Birenbaune está con nosotros. Tantos años, Azul. ¿Cómo andás? ¿Estoy bien? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Vos naciste en la trasnoche, querida? Yo nacido en la trasnoche, es verdad. Bueno, yo soy como Sofovich para vos. Yo soy como Sofovich. ¿Viste que Sofovich decía, yo te inventé, yo te... Bueno, algo... Y sí, sí, te debo mucho, la verdad. No, desechiste. Pero sí en Canal 26 y en la trasnoche. Es verdad, hemos comenzado aquí, bueno, tantas madrugadas que hemos compartido, así que es un placer estar compartiendo esta jornada histórica contigo nuevamente. Y nosotros, bueno, desde nuestro papel de periodistas del espectáculo y del arte y de la cultura, lejos de querer distender o de querer distraer de la situación política actual, que no por desmerecer la distracción y el mero entretenimiento es importantísimo, pero vamos a seguir hablando de las elecciones y sobre todo de cuáles fueron esos artistas. Porque acá, digo, se sobreentiende esto que también se vino escuchando en este último tiempo, a ver si como que mi ley tenía que ver con la dictadura, algunas declaraciones que hicieron dentro de su espacio que no cayeron bien, obviamente. También eso forma parte de lo que le preguntamos a Lilia Lemoyne hace un ratito, ¿no? Aprender a declarar, porque cualquier opinión hoy tiene otra repercusión y ahora va a tener otra repercusión. Lógicamente, ahora son empleados públicos que han sido elegidos por el pueblo argentino, así que, bueno, lógicamente van a tener que cuidar muchísimo más su discurso. Un análisis, pero fíjate cómo es eso que en su momento los medios, nosotros, las redes, se habló muchísimo del tema, no le restó ni un punto a mi ley. Para nada. O sea, eso no le restó ni un punto. O sea, lo votó más gente que la sumatoria que había sacado él, más Bullrich. Para nada, claro. Entonces, digo, también hay que ver esto, ¿no? De la nueva mirada que tiene... ¿Cuáles son las prioridades? Me da la impresión, ¿no? Que la gente votó en función de sus prioridades. Pero, ¿qué más tenés? Bueno, Lali Espósito, en el post electoral, todavía no tuiteó nada, pero sí le dio like a un tuit que decía, que era de otra persona, cantante, compositor, un músico, que decía, bueno, a cuidarse y a cuidar al otro, al cuidar al vulnerable. Básicamente como una situación de consuelo que refleja ese tuit entre las personas que habían elegido por el candidato Sergio Massa y que la propuesta de mi ley claramente les asusta. Está bueno el debate que planteás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está perfecto que cada uno exprese su ideología. Lo que no está bien, y esto lo digo en todos los sentidos, no está bien atacar al otro por lo que piensa. O sea, vos podés... Está bueno expresar a quien bancás, a quien votás. Me parece que está bien si vos sentís que... También es una elección, ¿eh? No creo que sea tibio quien no lo quiere decir. Así como no pienso que está mal decirlo, tampoco pienso que está mal no decirlo. Porque hay gente que prefiere no decirlo para evitarse discusiones. Total, el voto secreto, y vale lo mismo. Lo digas o no lo digas, vale lo mismo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que lo que sí se vivió en esta última campaña, sobre todo de la primera vuelta a esta segunda, fue mucha violencia en redes sociales, en la calle, de un lado para el otro, ¿eh? Acá no... O sea, hubo mucha violencia en relación a la gente que expresaba el voto. Les decían de todo. A los que votaban a masa y a los que votaban a mi ley, ¿eh? Yo vi violencia por todos lados. Ahí tenemos el tuit de Ricardo Montaner. No sé si es... Que Dios te bendiga, hashtag Argentina. Bueno, mirá, cuáles son mis reproducciones. Los puntos suspensivos son como... Para mí, mi interpretación es que es... Que Dios te bendiga, Argentina, tipo, sálvese quien pueda. Es mi interpretación, ¿eh? Bueno. Pero tendrá que aclararlo. Habrá que preguntarle. Habrá que preguntarle más adelante a Ricardo Montaner... Empezar con la canción. ¿Qué quiso decir? Todo bien, Alfa. O sea, yo lo seguí a Gran Hermano. Tampoco muchos de los participantes de Gran Hermano tienen peso su opinión. Pueden decir lo que quieran, que no mueven la aguja. Creo que Alfa entró dentro de la categoría de los más llamativos del reality. Por eso le siguen dando como micrófono, ¿no? Fíjate que hay otros chicos que pasaban por Gran Hermano que pueden decir... Yo voto a Mickey Mouse y no importa lo que digan. Me parece que Alfa, polémico... Porque eso es un punto en común con mi ley. Fue el más polémico del Gran Hermano, ¿no? Entonces digo, también hay algo de lo que hablábamos con Iñaki hace un ratito, que fue el estratega digital de la campaña de mi ley. El chico que se encargó de las redes sociales. Hubo algo en esta elección de el diferente, el estruendoso, el polémico, el políticamente incorrecto, incluso el loco, por decirlo de alguna manera. Mirá, yo hablé con mucha gente e insisto con esto. No es una mirada personal y mucho menos tiene que ver con mi ideología. Hablé por el trabajo que tengo, porque soy curioso además. Y mucha gente me decía, mirá, recuerdan el eslogan de campaña Votá al normal, ¿no? Que se escuchó mucho en este último tiempo en relación a Massa. Mucha gente decía, yo no voy a votar al normal porque necesito a alguien que venga con ideas locas para cambiar esto. Lo escuché, no una, muchas veces. Evidentemente, si nos guiamos por el resultado, mucha gente decidió ir por lo políticamente incorrecto, si querés. Ahí Alfa me parece que entra en ese paradigma del polémico. Después analizamos si lo que dice son barbaridades o no. A diferencia de, en este caso, un presidente electo, Alfa puede decir lo que quiera que no va a pasar nada. Es un personaje casi de ficción. No sé si tenés más, Azul. Tengo más, sí, exactamente. Lo escuché a Massa. Ahora me avisás, Adrián, cuando podemos escuchar el discurso de Sergio. Bueno, lo vamos a escuchar el discurso de Sergio Massa. Pero cuando él dice que se retira de la escena, ahora vamos a ver el textual, pero algo así como para descomprimir la transición. Yo lo que le quería preguntar a mis compañeros, pero se los pregunto a la audiencia, ¿hasta dónde retirarse de la escena descomprime? Quizá quedarse descomprimía más que retirarse. No lo sé, pero lo pregunto porque fue hoy el propio Massa en el que hace un ratito, cuando todavía no se conocían de manera oficial los resultados, dio su discurso, reconoció la derrota y dijo esto, mirá. Es que obviamente, obviamente los resultados no son los que esperábamos. Vamos a lo interesante, para mí lo importante no es, ya ganó mi ley, así que lo importante no es si va uno o diez mil. Lo importante es que no haya disturbios, me parece. Eso te iba a decir, veo la imagen tranquila, una imagen, así que bien. También, digo, trato de ser lo más objetivo posible. También felicitar a los militantes de Unión por la Patria, que Silvana, nuestra compañera, vive muy cerquita del búnker de Unión por la Patria. Y la desconcentración fue en orden, en paz, tranquila. También eso es interesante destacar, ¿no? Cuando muchas veces se estigmatiza a la gente por seguir a tal o a cual. No, pero rompen todo. Bueno, hoy fue una desconcentración que tenía llantos. Vimos a la gente con caras largas, mucha gente triste. También me parece que hay que felicitar a la militancia de Unión por la Patria, que se desconcentró pacíficamente. Fue una jornada, en general, democrática, ordenada, tranquila. Sí, real, ¿eh? Tranquila, sí. Muy ágil, de hecho, todo el día muy ágil. Claro. Sí, porque solo dos opciones, era como mucho más práctico que las anteriores, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo.